A 4.500 metros sobre el nivel de mar, a pesar de las diferencias, proponemos que todos nos tratemos como rivales. Mi mensaje también viene desde esta mesa. Sí, donde nos sentamos con la familia a compartir, respetando la opinión de cada uno. Así sea distinta. Porque de eso se trata la empatía. Yo pongo sobre la mesa que de la mano levantaremos nuestro país. Porque aquí construimos un lugar libre de prejuicios, intolerancia y desigualdad. Hay sitios para los del norte y los del sur. Sin elegir a este o a este. Y no para todos. El Perú es más que un lugar donde se preparan cosas ricas. Es un lugar donde también nos preparamos para hacer crecer a los nuestros. Donde nos preparamos cada día para salir y volver con el sustento a casa. Pero todo este sustento que acabamos de dar no serviría de nada. Si nos quedáramos con los brazos cruzados. Por eso te invito a que te sumes también. Juntos. 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 Podemos hacer un mejor país. Por algo. Somos peruanos. Gracias. 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 Gracias por ver el video